Recordé que Chromio, uno de sus mejores álbumes, se llama White Woman. Y cuando le preguntaban a Dave Wan de Chromio, que es un tipo sensacional y guapísimo, y Shao, que es un tipo bellísima, se viste increíble ese güey. Aparte, me encanta que uno es del Islam y el otro es judío. Entonces dicen que es como, y uno es gordito y el otro es flaco. Entonces son como, esta combinación nunca pudo haber pasado, pero pasó. Bajo esta ética laboral, Chromio, cuando les preguntan por su mejor álbum, que es el White Woman, que tiene colaboraciones con Solange, etc., cuando nadie pelaba a Solange, dicen, intentamos hacer algo muy único bajo la inspiración del álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Como buscar la perfección para ser la excepción. Cuando le chingas el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, o sea, le chingas de más buscando casi la perfección. Sí, puede que encuentres muchos desvelos, puede que encuentres muchas noches de tal cual insomnio, pero si tu objetivo es como buscar la supuesta casi perfección, porque no existe tal cosa como la perfección, te permite hacer esa excepción, te permite verte distinto a los demás, si te permite ser mejor que los demás, destacarte. ¿Incluye sacrificio? Sí. Incluye lo que hemos dicho aquí, el balance Ralph Macchio, y mientras correr al otro lado y atender también a la familia, etc. O incluso, de repente, separarte un poco, pero si esto tiene un objetivo que sabes que va a marcar algo, llámese en tu ambiente laboral, llámese en tu ambiente de círculo de personas, etc. Si tú buscas la perfección para ser la excepción, que aparte suena como canción de reggaetón, creo que es un buen tip para hacer las cosas. Te permite no hacerlas, al ahí se va, te permite no huevonear. Y cuando sucede, la gente habla de ti, para bien. Y puedo dar miles de ejemplos de ese tipo. He platicado aquí de I Think You Should Leave, de Tim Robinson en Netflix. He platicado aquí sobre la obsesión de trabajo de Childish Gambino. En su momento, Joan Rivers hacía parecer todo muy fresco, conducir late nights, criticar mod, etc. Pero era una mujer obsesiva de su trabajo. Era una mujer que sabía que en el trabajo hay altas y bajas todo el tiempo y que depende de ti y la dedicación que le pongas, dónde te vas a colocar. Les puede cagar Bad Bunny, pero el güey buscando la perfección pudo hacer la excepción. ¿Y qué manera de hacer la excepción? Digan lo que quieran. Lo mismo sucede con Donda. Entonces eso, ya sé que no lo iba a mencionar otra vez más, pero escuchando ese álbum me di cuenta de eso. Depende de ustedes qué tanto le luchen por eso, qué tanto le chinguen y qué tanto quieran invertir su tiempo, sus ganas y su energía en la supuesta perfección. Pero se van a dar cuenta que cuando hacen bien las cosas y ponen mucho trabajo y dedicación en ellas resultan bien. Y es cuando hacen la excepción y es cuando la gente viene el famosísimo ladren perros significa que estás caminando. Esa es la frase que me dijo mi mamá.